En nuestros versos, nuestros enemigos íntimos de la historia, hoy presentamos a dos grandes, sin duda alguna, que se midieron durante cuatro años en un ejercicio extenuante de guerra, conflicto bélico y masacre. Por un lado, el macedonio, Alejandro III, Alejandro Magno. Por otro, Darío III, el gran emperador de Persia. Uno de esos enfrentamientos dignos de ser contados y rememorados hasta la saciedad. El persa había nacido hacia 380 a.C. Por su parte, el macedonio hizo lo propio en 356, en Pella, en la capital de Macedonia. Y muy pronto tuvo Alejandro Magno que asumir su papel en la historia, su lugar tras la muerte, la extraña, la enigmática muerte de su padre Filipo. El joven Alejandro, del que hemos hablado profusamente en este programa, tomó el sueño de su padre, el legado de su padre, la ambición de conquistar Asia. Y esto lo llevó a cabo en el año 334 a.C. El mismo se puso al frente de 35.000 hombres, 30.000 de infantería, las excelentes faranjes macedonias y otros 5.000 jinetes. Y con ellos, cruzó el esponto rumbo a Anatolia. Semejante osadía iba a recibir una respuesta contundente por parte de Darío III. Primero fueron refriegas y posteriormente grandes batallas como la de Gránico, la del río Gránico, donde Alejandro Magno estuvo a punto de morir en batalla de no ser salvado por su hermano, su gran hermano de leche, Critio. Pero la batalla se resolvió en favor de los macedonios y más de 50.000 persas fueron disueltos. Tras esto, Darío III se tomó muy en serio la ofrenda griega y se dispuso a resolver, por su cuenta, aquel ataque. En el año 333 a.C. Ambos contingentes se midieron en ISO. Fue una derrota estrepitosa para el bando persa. Un ejército multinacional, nutrido por diferentes regiones, atrapías, una tropa muy homogénea, seguramente demasiado homogénea, que una vez vio salir corriendo a su líder del campo de batalla, pues no decidió continuar con la batalla, con la refriega, y le acompañó en esa persecución, en esa huida. Una magnífica victoria para las tropas de Alejandro Magno, que cada vez eran más numerosas, pues diferentes poblaciones locales se sumaban al esfuerzo bélico de los griegos, pensando que aquello no era otra cosa sino una guerra de liberación. De ese modo, cayeron ciudades como tiro, tras un asedio costosísimo de ocho meses. La antigua plaza fenicia recibió el castigo de los griegos, y Alejandro se vio libre al fin para asumir su destino y tomar en conquista, sin apenas oposición, el importante territorio egipcio. Allí, en el país del Nilo, fue proclamado, fue elevado a la categoría de faraón, ocurrió en el santuario de Shiba. A lo largo de su peripecia, durante esos once años de magnífica e inigualable marcha, Alejandro fundó no menos de setenta ciudades, treinta de ellas llevaban su propio nombre, una incluso, el de su caballo, Bucéfalo. Alejandría fue levantada a orillas del Mediterráneo, en Egipto, y en ella, en esa ciudad, en esa impresionante ciudad, Alejandro soñó con grandes monumentos que pasarían a la historia, y que se verían, al final, levantados en siglos posteriores, tal como fueron los casos del faro de Alejandría o la biblioteca, gran contenedora del saber, de todo el saber de la época. Pero quedaba pendiente el problema de Darío III, el cual se estaba reorganizando a marchas agigantadas, para presentar una última y definitiva batalla, en las llanuras de Gaugamela, en el actual IDAC. Aconteció en los meses de septiembre y octubre de 331 a.C. Algunos investigadores elevan la cifra del ejército persa, a datos inimaginables, un millón de infantes, 100.000 jinetes, 200 carros de guerra con hoces aguadañadas. Algo temible, pues el propio Darío III eligió personalmente el campo donde se iba a celebrar semejante combate. Pero ese día, Alejandro Magno brilló con especial lucidez, y supo conducir a sus tropas hasta una victoria devastadora, total, absoluta. Una vez más, Darío III escapó del campo de batalla. Eniso había abandonado a su familia, a su mujer, a su madre, a sus hijos, y Alejandro Magno había otorgado a estos un trato exquisito. Pero en Gaugamela, aquello fue tremendo. Darío III escapó a satrapías orientales, donde pensaba levantarse, donde pensaba blamer sus heridas, recuperarse para devolver el golpe. Pero no pudo ser. Perseguido por las tropas macedonias, Darío III vio como sus propios leales le daban la espalda. Y víctima de una conjura, encabezada por sátrapas como Besos, Darío III murió acuchillado, pues posiblemente unas horas antes de que los macedonios le pudiesen incluso prestar ayuda, pues Alejandro tenía ya el proyecto helenístico para Asia, quería ser soberano de Asia. Fijaos en este documento que envió, esta carta que envió a Darío III, tras la derrota en ISO. Alejandro le dijo en ese documento, a partir de ahora, no me trates como un igual, sino como a soberano de Asia, y antiguo dueño ya de estos territorios que otrora te pertenecieron. Si no compartes esta idea, si no quieres asumir esta opinión, da la vuelta, no huyas y presenta combate. Le trataba de cobarde, le trataba ya de líder venido a menos. Alejandro Magno se consideraba, se convertía en el gran soberano de Asia, con un proyecto de mestizaje, de unión, de helenización de aquellos territorios, casi cuatro millones de kilómetros cuadrados, sin igual, sin parangón en el mundo antiguo. Jamás se había visto una cosa igual. Pero, Alejandro Magno guardaba respeto al líder persa. Sabía perfectamente que no podía tomar por la fuerza, que no podía humillar a tanta población, que sería tan útil para sus propósitos. Y una vez se enteró que Darío III había sido asesinado, se acercó al lugar donde se encontraba el emperador, ya fenecido, y llorando, de manera desconsolada, utilizó su propio manto, su capa de combate, su capa de guerra, para cubrir al persa, y decir, nunca quise, que esto llegara, a tanto. Con absoluto rigor, ordenó que el cuerpo ya embalsamado de Darío III, fuese devuelto a Persépolis, donde la madre del emperador, le rindió los homenajes propios de un líder. Y fue enterrado. El pueblo complacido, rindió homenaje, se inclinó ante Alejandro, su nuevo emperador. El propio Magno, ordenó la persecución implacable, de los conjurados. Y de esa manera, les fue cazando uno a uno, hasta llevarles a un tribunal sumario, donde se les entregó, a la justicia persa, y de ese modo, murieron ejecutados, de forma miserable. Como ellos mismos habían sido. Por tanto, este es un versus, extraño, ¿verdad? Dos líderes que se enfrentaron, ganó, posiblemente el más lúcido, el que más intención puso, Alejandro Magno, pero rindió respeto, fue, o quiso ser, ante todo, respetuoso, con el que había perdido, con Darío III. Los enemigos íntimos de la historia. Darío III, con él, se finiquitaba el linaje de los Aquemanidas. Y comenzaba, desde luego, un nuevo tiempo, para Asia. Esta vez, bajo la hegemonía, bajo la égida, de un tal, Alejandro Magno, el cual, no vivió mucho, pues falleció, sin haber cumplido, ni siquiera los 33 años. Murió en Babilonia, en 323 a.C. Acaso, víctima, de unas fiebres malignas, otros dicen, que también fue, víctima de la conjura. El caso, es que su muerte, solo dio paso, a la leyenda, al mito, al mito, que desde entonces, fue valorado, y ensalzado, por sus coetáneos, y generaciones posteriores. Alejandro Magno, el mejor comandante militar, de toda la historia, el cual se tuvo que enfrentar, por modo de los acontecimientos, aquel que se lo puso, por breve tiempo, por breve espacio, pero desde luego, cuatro años, interesantísimos, para entender mejor, la historia, de nuestra civilización.